A sus 41 años, Marisol Aguirre es una mujer plena, absoluta y feliz. Mientras que su alter ego, Margot Berkinson Mayer, sufre desconsoladamente por su repentina caída en la escala social durante sus vacaciones en Grecia. La otra cara que pocos conocen de la actriz dice lo contrario. No hay duda que está en su mejor época. Ya no es más la chiquilla que alocaba a todos con su culebrón, ni la soñadora enamorada de Gorrión. A Marisol le ha llovido tantas críticas como risas le ha regalado la vida, pero ella definitivamente ha decidido quedarse con las risas. Ay, lo máximo, yo la adoro. Ella me vio nacer en la televisión, pero ella era mayor que yo y yo decía Gorrión. Cuando yo era chiquita yo la veía en los programas. No, la verdad es que tenemos una súper amistad desde hace años. Nosotros se conocen, comemos rico. Somos muy amigas fuera de, ¿no? Nos conocimos realmente en Gorrión. Sí, en Gorrión. Dale, 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 dale. ¿Tiene coreografía todo? Sí, es la canción. Ah, ya. Ok, ya te quiero. Chao. Pero una mujer en los 40 es como que es mucho más sólida, es como que me encanta la etapa que estoy viviendo, o sea, creo que ahora es el momento más feliz para mí. Su personaje en vacaciones en Grecia la ha puesto nuevamente en horario estelar y aunque la divertida Margot la mantiene cautiva en las grabaciones prácticamente todo el día, Marisol decidió compartir con nosotros el poco tiempo que le deja ir del trabajo a sus hijos. A ver, Marisol, ¿tú corres todo esto? Corro, sí, 12 kilómetros diarios. ¿Qué? Sí. ¿Corriendo qué? ¿De la casa, todos los días? La casa, sí, hasta acá. Y me encanta correr al borde del mar porque para mí correr no solamente es un deporte, sino es mi espacio propio donde puedo meditar, pensar, donde visualizo lo que quiero para mí. Así la encontramos totalmente relajada después de una larga jornada laboral en la divertida serie que cada vez está cautivando a más personas. Pero señora, ¿qué es lo peor que puede suceder? Ay, no seas tontita, corazón. ¿Te imaginas si alguien se entera que estamos viviendo aquí? Oh, por Dios, me muero, me muero, me muero. Más bien, ¿por qué no me sirves un té de frutos rojos con stevia, please? No tenemos esos frutos, esos no, y tampoco stevia, señora Margot, no. Bueno, bueno, no importa. Entonces una limonada frozen, ¿sí? En esta casa no hay limonada, solo agua y del caño. Pero si usted desea, se la puedo hervir. No, ay, por favor, cómprame agua embotellada, ¿sí? Porque detesto la huervida. Cada noche que tenemos de grabación, que esta es la tercera, ya hemos tenido dos amanecidas hasta las seis y media de la mañana grabando. Y ahora felizmente a mí solo me queda una y me voy a mi casa feliz. Margot Berkinson Mayer no es la típica pituca antipática. Después de caer en Grecia y sufrir el shock que fue quedarse sin un centavo, va aprendiendo poco a poco a aceptar su realidad en medio de hilarantes y divertidas situaciones. Veo que usted es un hombre muy inteligente y cumple muy bien su trabajo. Vengo a visitar al señor Concha. Ustedes lo conocen y saben que está muy estresado. Y no creo que les gustaría que yo le diga al señor Concha que no me dejaron visitarlo. Sí, sí, entiendo. Pase, pase. Adelante. Permiso. Las mujeres de esta familia se pasan de vueltas con el cambio, ¿no? Entonces mi personaje sí le afecta un montón, le afecta el que dirán, le afecta tener que hacer otro tipo de cosas de las que ella estaba acostumbrada a conocer a otra gente. Pero en todo lo largo de la miniserie ella va aprendiendo un montón de cosas y va cambiando un montón, un montón, un montón. Entonces eso es bien bonito, todos los cambios, todas las enseñanzas que ella tiene en esta nueva vida son lindas, es un aprendizaje así precioso. Totalmente sola, perdida y sin fuerzas, ¿llegarán a encontrarme algún lejano día? ¿Terminará así la historia de mi vida? ¿Qué horror? La vida es tan corta y el olvido es tan fácil. ¿Saldré al cuarto poder? ¿En un reportaje de René Gastelumendi? ¿Terminaré? Viviendo en la calle estoy, viviendo en la calle estoy, y mi vida se va acabando, entre tragos, noches y copas de licor, sálveselo, viviendo en la calle estoy. ¡Es el fin! ¡Es el fin! Pocos saben que Marisol Aguirre nació en Francia, que abandonó su carrera de educación para dedicarse de lleno a la actuación. Nací en Francia, pero vine acá muy chiquita, y mi mamá es francesa y toda la familia de mi mamá, y mi papá es peruano. Entonces ya, nosotros somos franco-peruanos, ¿no? Todos, y vivo acá siempre, y bueno, soy recontra-peruana, pero más peruana que el rocoto y el ají, la papa, la huangaina. Luego de probar suerte haciendo publicidad, decidió ir a un casting totalmente relajada, sin imaginar que sería su trampolín a una larga carrera en la pantalla chica. Tenemos una llamadita, ¿aló? ¿Aló? Hola. Hola, ¿cómo estás? Cachete, brother. Merengue, cachete, brother, jefatura. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. ¿Sandra, tu apellido? Alvarado. Alvarado, ¿de dónde nos llamas? De San Isidro. De San Isidro, ¿qué tal está la sintonía por ahí? Está Buenaza, sí. Toda la gente los mira. Y fue algo sorpresivo para nosotros, para todos, ¿no? Porque en verdad alcanzó un éxito así alucinante, más en el Canal 7, que en verdad sí, yo creo que es el único programa que ha tenido así tanto rating. La Academia no solo fue un éxito, sino que generó toda una movida en la juventud noventera. ¿Quién puede olvidarse del cachete, brother, y del famoso culebrón? Moda que impuso una espontánea y alocada Marisol. ¿Baila el toro? ¿Esto es lo que digas? ¿Esculebrón? ¿Dónde vas tú? 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 Sorprenda ver pronto a las pequeñas Meyer Aguirre, que siempre estuvieron muy aparte del mundo farandulero, desfilar por el camino de Marisol y Cristian? Y yo veo a mis hijas y todo el día de la madre, Navidad, Domingo Familiar, pongan sus sillas, empieza el show. Y yo me acuerdo que Selin y yo hacíamos el show de Yola y Burbujitas y no sé qué, cuando éramos chicas, los domingos en mi casa igualito. ¿Pero ya te han pedido? ¿Mamá quiere ser actriz? Sí, pero quieren ser todo, quieren ser actriz, cantante, diseñadora de modas, veterinaria. Para sus hijas no es raro verla en televisión, hoy la siguen en vacaciones en Grecia, pues tienen que compartir a su mamá con esta miniserie que la absorbe casi todos los días, pues aún siguen las grabaciones de las últimas escenas de esta novela. Así encontramos a Marisol, que había dejado el rodaje en el Cerro Barrio Nuevo para volverse a poner un elegante vestido digno de Margot Berkinson. A lo largo de toda la miniserie vamos pasando imágenes de cuando éramos jóvenes para entender cuál es el problema entre Teodoro Concha y Margot Sullivan. Entonces ahí empiezas a atar cabos y a ver qué es lo que pasa, por qué tanto odio, por qué tanto misterio. Dime, Margie, ¿hasta cuándo crees que va a durar tu mentira? ¿El tiempo corre? Tic-tac. Tic-tac. ¿Me puedes decir de una buena vez qué es lo que quieres de nosotros? ¿Qué es lo que quiero? Solo quiero lo que me corresponde, ¿me escuchaste? Más bien, dime, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué buscabas cuando fuiste a la casa? ¿Acaso encontrarte conmigo? Ay, por Dios, Teodoro, no puedo creer que seas tan ingenuo. ¿Acaso creíste que me fui a recoger a Fiu Fiu? ¡Ay, pobre! ¿Y ya le contaste a Martín lo nuestro? Ya, vamos. Mira, mira, una cámara. Sonríe, ¿eh? Y te dejo en paz. Bien, vamos. ¿Qué te pasa? ¿Aquí miras? ¿Tú estás conmigo, me tienes? Suéltame. Mira, a mí nadie me deja plato de la pista. Ya te dije que me sueltes. Ah, claro. Como la señorita ha llegado de Londres, cree que me puede tratar de esa manera, pero estás muy equivocada. Tú no sabes con quién te estás metiéndome. ¿Qué te pasa? Tú no sabes qué... ¿Qué quieres, estás loca? ¡Loca! Si bien nos tiene acostumbrados a divertirnos con sus personajes, Marisol nos confesó que le encantaría incursionar en otra faceta dentro de la actuación. Pero lo que nunca he hecho hasta ahora y que quiero hacer es de mala, por ejemplo. Ya le dije a Michelle Alexander que, por favor, mi próximo papel tiene que ser una malvada, ha sido horrible. Porque nunca has hecho... Nunca, 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 nunca. Jamás. Mientras está a la espera de soltar a la malévola Marisol que lleva dentro. No para de reírse con los papeles que le ha tocado interpretar, pero hay uno en especial que disfrutó al máximo. Y el de Natacha, el de Natacha, mi personaje era un loco calato, era lo máximo. Improvisábamos todo el tiempo, llorábamos de la risa. Ya lo tenía incorporado ya, o sea, un poco más y Marisol no existía y existía este locón así. ¡Ay, por favor, Pablo, Raúl! No, 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 no. Desde que estamos en esta crisis económica, nuestra relación se ha vuelto frozen. Sin embargo, no todo ha sido risas y diversión en la vida de la actriz. El proceso de divorcio que tuvo que afrontar públicamente desencadenó una serie de bochornosos capítulos en una novela que parecía no tener un final feliz. Mil veces me ha pasado que ya no quiero volver a hacer tele porque como que estás muy expuesto y como que la gente comenta mucho sobre ti sin conocerte. O sea, es alucinante porque de pronto te tocó vivir algo, ¿no? Entonces, empieza la comedia así, todo el mundo empieza a opinar y va a ser las reuniones sociales y todos hablan de eso. Y la gente opina y con una seguridad, como si supieran las cosas o como si te conocieran. Y es un rocón, pues. Entonces, sí hay momentos en que a mí me molesta verme expuesta a ese tipo de cosas o exponer a mis hijos también a otro tipo de cosas. Y digo, ¡ay, no! Realmente nunca más quiero hacer televisión. Pero luego, ese bichito que solo conocen los que se dedican a este mundo de la televisión, vuelve a picar y Marisol lo sabe bien. Ya aprendió a sobrellevar las habladurías y mantenerse viva en la pantalla chica. Y esta nueva serie lo confirma. Esto no es verdad. Relájate, Margot. Todo está bien. No somos pobres. Estamos en Grecia. Yaquisita, por favor. Me preparas un té negro. Necesito relajarme. Voy a tomar un baño. Mi mamá no está. Ay, gracias. Yaquisita, eres un encanto. No sé qué haría sin ti. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Vamos, vamos, pacientes! Esta semana, en vacaciones en Grecia, los Berkinson Mayer las han visto verdes. Margot ha tenido que bajar al llano, pisar tierra y darse cuenta que no está en el cerro de las Casorinas, sino en uno muy diferente. Aceptó poner a su adorada Lilian en un colegio nacional, pero aún no asimila el que dirán de las amistades de Alcurni. ¡Mamá! ¡Mami! ¿Qué pasa? ¿Te pegaste? Vámonos antes de que se me pegue algún picho. No, no, no. No nos vamos a ir. Voy a hablar con el director. Este colegio es todo lo contrario a lo que yo pensé. Walter y Jackie tenían razón. Vas a terminar tus estudios aquí. Hola, darling. ¿Cómo estás? No, no sé de qué me hablas. ¿Foto? No le he visto ninguna foto. ¿De qué se trata? ¿Qué? ¿Pobres? ¿Qué me estás hablando? No, no entiendo nada. A ver. Vamos a buscar. ¡Por Dios! ¡Qué horror! Regresando a la vida real, le preguntamos a Marisol sobre lo que muchos podrían estarse preguntando. Después de 12 años de matrimonio con el reconocido actor Christian Meyer, volverá a vivir otra romántica historia de novela. En este momento, te soy sincera, no. No me provoca tener una relación, me da mucha flojera. Yo ahorita soy dueña de mi control remoto, de mi cama, de mis espacios, de todo. Manejo todo yo como yo quiero. Entonces, estoy feliz así. Y creo que ya muchos años ya me he acostumbrado así. O sea, que lo veo difícil. Pero siempre pienso, no es posible, no. No, porque de hecho, pues, en el momento en que menos piense, seguramente me voy a enamorar y voy a estar así. Ah, ¿no? Pero hasta que eso suceda, Marisol piensa aprovechar el buen momento que está viviendo. Apenas acaben las grabaciones de la serie, se tomará un descanso con la familia y quedará a la espera de recibir un nuevo proyecto. Lo más probable es que nos sorprenda en otra divertida historia como las que ya nos tiene acostumbrados. Hoy en mi lugar, contigo yo quiero estar.